Punto medio de un segmento, vamos a suponer que tenemos el punto el 2, 4 y el 5 10 ¿Cómo calculo el punto medio de ese segmento? Pues lo que hago es ¿Cómo calculas el punto medio entre 2 y 6? Sumas los dos números, 2 más 6 es 8 y lo divides entre 2 y te da 4, pues aquí hago lo mismo hago xm sería 5 más 2 partido 2 y el punto medio sería 10 más 4 partido 2 3,5 y 7 ese sería el punto medio de este segmento a ver si te fijas aquí entre 2 y 5 el medio es el 3 y medio y entre 10 y 4 el punto medio es el 7 entonces el punto medio de este segmento es 3,57 en general podemos decir que el punto medio el punto medio de un segmento a ver cómo lo notas tú m es igual a x0 más x1 partido 2 donde x0 y 0 x1 y 1 son los puntos a es x0 y 0 y b es x1 y 1 y se acabó ese es el punto medio